Directivos y profesores del nivel de telesecundaria tomaron un curso en el tema de producción de texto. La importancia de este tema es que básicamente con estas estrategias o herramientas didácticas estarían ayudando mucho en la formación de sus estudiantes, aseguró en entrevista la coordinadora del Centro de Maestros, Elsie del Socorro Herrera de Zul. Argumentó que esta situación no fue solicitada por el Centro de Maestros, sino por iniciativa propia de los profesores de este nivel escolar. Es una zona de telesecundaria que tiene su sede en Atoya de Álvarez, lo estamos asesorando sobre el curso de producción de textos. Ellos lo solicitaron de acuerdo a su necesidad que emana del Consejo Técnico Escolar. Ellos requieren estas herramientas para que sus alumnos no solamente describan, narren, sino también argumenten y socialicen sus propios textos. ¿Esta construcción de textos es complicado? Es decir, ¿a qué se refiere básicamente? Se refiere a la producción de textos específicamente que sea dentro del enfoque reflexivo de los alumnos. En ello tendrán que tener mucha habilidad para desarrollar sus competencias lingüísticas. Básicamente, si el alumno sabe argumentar un texto, pues va a poder hacer un ensayo, hacer un artículo de opinión, etc. ¿Esta es una situación que afecta, maestra, el desempeño de los maestros? Prácticamente estamos viendo que es para formarlos y mejorar sus competencias profesionales. En otras zonas, ¿se está haciendo lo mismo en la misma situación de estar actualizado? Sí, porque prácticamente este curso lo empezamos a ofertar. Es un taller breve de dos días. Los maestros prácticamente están enfocados al nivel de secundaria. Y los maestros de telesecundaria son los primeros que están apoyándose en este taller breve, que se diseñó aquí mismo en el Centro 1208 de Tecpan. ¿Son docentes o son directivos? Están todos, docentes desde el supervisor, directivos y ATP. Obviamente, ¿esta situación va a repercutir a corto, mediano o largo plazo en beneficio de los estudiantes? Consideramos que a corto plazo, por la herramienta que se le va a dar, a mediano y largo plazo, específicamente les va a ayudar a que los alumnos contextualicen mejor en su comunicación y puedan ser capaces de escribir diferentes tipos de textos. Invitarlos a todos los docentes, sobre todo a los de nuevo ingreso, que en este año vamos a ofrecer una jornada para capacitarlos. Los de primer año para que hagan su examen de diagnóstico, los de segundo año para que hagan su examen de permanencia y puedan ya tener derecho a su plaza. Iniciamos el 29 de abril, van a ser los sábados, el 20 de mayo sería la segunda sesión y el 3 de junio la tercera sesión, aunado a que del 4 al 17 haríamos la etapa virtual en plataforma, que sería la retroalimentación de ese taller. Entonces, está enfocado a semipresencial. Herrera de Azul señaló que en los próximos días estará impartiendo un curso en estrategias para el diseño e implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje, otro de estrategias didácticas y evaluación para docentes de nuevo ingreso al servicio profesional docente, además de estrategias para desarrollar el liderazgo directivo y estrategias para el asesoramiento y acompañamiento docente en teoría y metodología, mismos que serán impartidos el 29 de abril, 20 de mayo y 3 de junio. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.